Las mujeres se sienten felices y femeninas junto a un machista que ejerza ese rol con virtuosismo. Parecería ser que hoy en día todos los varones que se comporten como varones son machistas y son esto y son lo otro. En realidad la mujer necesita que el varón sea varón e incluso que la domine. Lo que ocurre es que como no encuentra varones con ese nivel de eficacia varonil, dicen que ellas se autosustentan y que no necesitan que nadie las proteja ni nada. Ellas se quieren convencer de que no necesitan un macho viril que las domine, las gobierne, pero que las proteja, las ayude, las provea, no les deje faltar nada. Pero como casi no existen los varones, ellas no tienen más remedio que despreciar a los varones que no existen. Gracias. Gracias. Gracias.